Antes que Quiero dejarles en claro mi humildad Soy una persona honrada Se me nota el caminar Mas también me sé cuidar Los consejos de mis viejos Siempre voy a atesorar Mientras Dios me los permita Ni un peso les va a faltar No le van a batallar Cosas buenas, cosas malas Pero no me derrajar Vine al mundo siendo pobre Pero bueno pa' chambiar Con buena mentalidad Cómo olvidar esa persona Que de chico me cruzó Tío David sabe de sobra Que aquí estamos al millón Para cualquier situación Aún recuerdo que en Guanatos Nos quisieron balasear Primo Antrax le agradezco Por mi espalda cuidar Ya sabe que es mi carnal Y los prometidos deuda Mi compa Mario Los de la 13 Y que se oiga ese bajo Mi compa Chema Y puro Tepic Nayarit Proveniente de un ranchito Villa Hidalgo Nayarit No puede faltar el turco Seguido ando por ahí Disfrutando al mil Bien montado del sanate Por las calles me verán Con un buen sonido Chalino se ha de escuchar Y unos botes pa' pistear Una vereta me acompaña Por donde quiera que voy Con el cargador al tope Por si sale algún cabrón Le damos tiqueta al panteón Mi delirio Las mujeres en esto tienen razón Ya llegará la plebita Que me robe el corazón Oh, quién sabe Y ya llegó Ya con esta me despido No se les vaya a olvidar Que mi nombre es Mario Hernández Es ahí nomás para aclarar Cualquier cosa me pueden hablar Y saluditos Hasta Kentucky Mi compa Mario Hernández Gracias Si Mi compa Mario Hernández Es ahí nomás para aclarar La creación El amor Tid Comhip Tid Y